Un jumpy, ahora me dan una verde Maldita, si ahí viene uno, Kike, córrele Y me pego, hijo de su Que buena bomba No seas mamá, wey, casi me pegaste Segundo Desde el inicio me estoy guardando la bala Kike, córrele ¿Qué pedo? A mi tío no pasa en frente, no pasa en frente Uy, pinche bomba Hijo de su fucky, me movió ¿Qué, Beto? Tú eres el que me venía empujando Y luego ya me aventaste al agua No puede ser, ahí viene uno de bala, córrele Y me la das a mi, wey No te pases, me la ansia, wey Ahora nomás te digo una cosa, Beto que eres de sexto carabajo y te madreo, eh Ellos van, ellos van siete ocho No puede ser, me mataron con rayo, quedé último Bueno Beto, te salvaste de una bandiza No manches No, nada, nada, córrele, córrele No puede ser, luego no me sale, ni ese santo ya me tengo hasta el carajo Nunca me sale Ay, no, 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 no Pero... ¡Ahí va! ¿Cómo va a salir el rayo Roxy? Tenía la azul Córrele, córrele No puede ser, me pegó la copa Qué idiota soy Ay, la neta Ya la había... Ya la había cajateado No, ya voy último, no Tengo otro rayo Se me sale una bala y ya arribé Ay, Dios mío Vale, me salen tres rayos tú en esta carrera Bueno, ya, ganamos